Gracias, Daniel. ¡Ahí, sobre los lobos! ¡Arriba, muchachos! ¿Qué esperamos acá? ¡Arriba, ahí! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Arriba, abajo, arriba! ¡Arriba, abajo, arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Estamos parados, muchachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale ¡Vamos! Guarda con la rodilla, ¿no? Guarda, ¿sabes? ¡Ah, sí! Sí, me lo peló donde la rodilla, pero no la aguantó el pulso. ¿Sabías que te pones? ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá, Bauti! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!